Música Hola amigas bienvenidos a su canal Cocinando y Más con Alexa y hoy quiero enseñarles a revisar estas lindas botas para que las hagan con los peques para esta navidad ya sea de decoración o para que metan tarjetas o obsequios de navidad espero les guste pasemos a ver nuestros materiales nuestros materiales son fieltro blanco, fieltro rojo, espiguilla, estambre color rojo, aguja y el patrón que podrás encontrar en la cajita de descripción lo primero que vamos a hacer es poner nuestro fieltro a la mitad para marcar nuestra bota vamos a visitar nuestro patrón lo acomodamos bien ya que lo tengamos bien puesto vamos a marcar todo alrededor de la bota con nuestro gis para poder cortar yo ya marqué todo alrededor de la bota como pueden ver ya está marcado ahora voy a empezar a cortar para poder armar y formar bien nuestra bota bueno yo ya terminé de cortar como ven ya formé mi bota ahora voy a empezar a coser con estambre todo alrededor para unir la bota bien aquí ya no habrá necesidad porque por eso lo pusimos doble para no coser esta parte solamente esta y alrededor de la parte de abajo de la bota bueno ya tenemos el hilo, la aguja y voy a empezar a hacer una puntada de hoja para unir nuestra bota para unir nuestra bota y así nos vamos a ir toda ya vieron toda la bota hasta terminar como pueden ver ya terminé de coser mi bota ya quedó armada ahora lo que vamos a hacer es el adornito que lleva aquí en color blanco como ven aquí en mi bota de mi patrón ya tengo la medida de aquí a acá son 10 centímetros y de aquí hasta acá son 16 pero debemos de considerar que va doblada nuestro fieltro entonces cuando vayamos a sacar la medida doblamos nuestro fieltro de igual manera pero le dejamos entre 2 o 4 centímetros más más perdón mejor que no sobre un pedacito a que nos haga falta porque ya al envolver la bota a veces no alcanza hasta acá y ni modo de que le pongamos otro pedazo o le unamos entonces preferible que se salga un poquito y ya ustedes será que lo doblen o lo recorten ya al envolver la bota y empezaremos a pegarla o a coserla comencemos bueno yo ya tengo aquí el pedacito de con el que voy a envolver la bota como ven va a salir un poquito pero es muy poco voy a empezar a acomodarla como pueden ver yo ya puse el fieltro me sobró un pedazo pero eso no hay problema y voy a empezar a hacer la misma puntada que hice aquí pero ahora a todo el alrededor para unir los dos fieltros y al final voy a terminar cosiéndole aquí para que se vea como si estuviera unido ven que en las partes de atrás de la bota supuestamente de Santa viene unido con con este agujeta y más o menos es lo que voy a hacer pero con color con estambre perdón rojo vamos a empezarlo a coser bueno como pueden ver ya terminé de unir todo lo que es el fieltro blanco alrededor de la bota a mi me gustó coserla con el estambre rojo para que resalte un poquito más no sé me gusta mucho ver cuando hacen figuras de fieltro ver el estambre que resalte o aunque se pierda pero que se vea la costura ahora con el con la espiguilla voy a empezársela a pegar a todo alrededor del fieltro blanco lo que es la orilla para darle más vida a nuestra bota y se lo voy a pegar con silicón como ven ya va ya se va viendo más bonita ya le pegué la espiguilla ahora aquí en esta parte de aquí voy a pegarle espiguilla o otro pedacito de fieltro y se lo adornaré con espiguilla ya veré para que esta parte de aquí nos quede como un una pestañita para que la podamos colgar ya sea si tenemos chimenea o en una en algún lugar donde tenemos nuestro arbolito para que puedan meter ya sea tarjetas o los obsequios de navidad bueno amigas así es como queda nuestra bota yo les comentaba que le iba a ponerle algo para poderla colgar le puse tantita espiguilla de la que tenía y le puse las primeras tres letras del nombre de mi nena así es como queda la bota espero les haya gustado no olvides compartir este video con amigos y familiares darle un dedito arriba suscribirte al canal recuerda que es gratis y sígueme en mis redes sociales espero tus comentarios y nos vemos hasta el próximo video bye